Le amo, le amo, le amo, es la rosa de Zarón para mí. Le amo, le amo, le amo y algún día su rostro me ve. Le amo, le amo, le amo, es la rosa de Zarón para mí. Le amo, le amo, le amo y algún día su rostro me ve. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo porque él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!